Ok, ¿me escuchan todos? No funciona. Creo que ya la canción la... Bueno, siempre en un Startup Grind lo que buscamos es más allá de que alguien nos dé una charla como tal, buscamos conocer la experiencia de alguien que está en la cancha viviendo día a día lo que es su emprendimiento, su empresa. Entonces, Roy, gracias por aceptar la invitación de estar en un Startup Grind. Muchos han pasado por aquí por la silla de la verdad. Pero creemos que va a ser un buen tiempo sobre todo porque eres joven y tienes mucho que contarnos. Así que, ¿qué te parece si haces una presentación? Un saludo para que también la gente te conozca. Hola. Primero, mi nombre es Roy Guzmán, como ya han dicho. Soy gerente general de la empresa SER Realidad Virtual. Gracias, Kenny, por la invitación. Primera vez que asisto a un formato de este tipo. No estoy acostumbrado a ese tipo de cosas, la verdad. Pero va a ser, me parece, grato o espero que sea de su agrado la información que les voy a compartir. Gracias a los que han asistido y ya pues veamos qué nos pregunta Kenny y a ver si es de su agrado lo que les respondo. Genial. Gracias, Roy. Vamos a tratar de acercarnos para la Cámara Internacional. No, de hecho, se va a ver en el evento nacional. Bueno, esperemos. Y nosotros nos conocemos justo gracias a las invitaciones que recibimos de la Cámara de Comercio. Roy viene trabajando hace varios años su empresa. Cuéntanos cómo así empezaste a emprender. Quizá eso ya lo tenías desde hace mucho tiempo. ¿Es tu primer proyecto Surf o ya has desarrollado algunos emprendimientos sobre este tipo o sobre otros? Ya, mira, la empresa nosotros, tengo dos socios. La hemos empezado hace cinco años aproximadamente. De hecho, hace una semana hemos estado de aniversario. Hemos cumplido los cinco años recién. Sí. Es el primer proyecto que empiezo realmente. Antes de eso trabajaba yo para otras empresas. ¿Y cómo empiezo este proyecto? Básicamente porque siempre he tenido la inquietud por desarrollar algo nuevo, por hacer tecnología, por utilizar las cosas por ahí novedosas que salen. Recuerdo que en el 2012, más o menos, aparecieron los visores estos de Oculus. Me imagino que muchos de ustedes los conocen. Entonces, cuando aparecieron esos visores, yo me compré la primera versión que salió de este visor. La traje porque pidió mucha curiosidad. Entonces, comencé a experimentar con esto. Y, de hecho, yo lo propuse en la empresa donde trabajaba. Hagamos algo con esto porque esto se ve muy novedoso. Esto es algo para futuro. Y me dijeron, no. Eso no hacemos acá. Entonces, conversando con un par de compañeros también de trabajo, comenzamos a ver opciones para poder aplicar esto que no nos querían dejar utilizar o empezar en esta otra empresa. Entonces, nos ocurrió, empecemos algo con nosotros. Y decidimos renunciar, renunciamos todos a nuestros trabajos. Así, de un día para otro realmente fue porque no... Estábamos convencidos de que esa idea, esa innovación era realmente buena. Y con ese convencimiento, renunciamos y empezamos a trabajar en el proyecto. Eso fue hace cinco años y desde ahí ha pasado un montón de cosas realmente que a uno muchas veces se te ve en la cabeza que ¿para qué he hecho esto? Mejor me hubiera quedado trabajando. Era mucho más cómodo, era mucho más tranquilo, más relajado. Pero realmente las vivencias que hemos tenido en todo este tiempo no las hubiéramos tenido si seguíamos trabajando en estas empresas. Se aprende mucho realmente, se aprende demasiado cuando uno empieza un emprendimiento y cuando uno hace las cosas por sí mismo. ¡Gracias!